por si funciona el apego no es una enfermedad y el desapego no es la solución vamos a hablar hoy acerca de apego y desapego si es que me escuchan y funciona ustedes que están aquí en Instagram por favor ven a YouTube a checar si se escucha este porque sospecho que no si se escucha yay este si funciona si funciona Susi si se oye ya se escucha yay ya lo logramos yay me da mucho gusto muchas gracias muchas gracias si estás aquí en Instagram voy a seguir hablando acá en YouTube este ay que bueno muchas gracias que bueno que están aquí que bueno que me acompañan a este live vamos a hablar acerca de apego entonces vayan dejando sus preguntas comentarios y demás en el chat mientras yo hago aquí mi chisme de apego y desapego elegí este tema para mi segundo live aquí en YouTube que si no me has seguido en Instagram tengo chingos y chingos de lives y el podcast también aquí en YouTube pero particularmente este es un tema que a mí me fastidia mucho porque hay una cantidad de desinformación y está tan normalizada la idea de que el apego es malo que de pronto cuando pides algo cuando te das cuando tienes una necesidad perfectamente humana básica la gente dice ay tienes que bajarle tu apego vete a terapia la idea la idea del apego como la gente lo entiende es dependencia emocional y son cosas diferentes la dependencia emocional es yo tengo una necesidad emocional como conexión validación este pertenencia esas son perfectamente válidas dependencia emocional es yo creo que la única persona que me puede satisfacer esto eres tú y si no eres tú no es nadie eso es dependencia emocional el apego es cómo me relaciono con la otra persona es una propuesta es una teoría por supuesto otra vez no es algo científicamente probado porque ni siquiera tiene que serlo porque somos seres humanos pero el apego es cómo me relaciono con otra persona y según esa teoría es dependiendo de cómo te relacionaste con tus creadores o con las personas que te cuidaron cuando eras infante es cómo vas a aprender a relacionarte cuando eres adulto o adulta adulte pero tampoco es una condena y tampoco es una forma de justificar hay mucha gente que dice ay es que no te contesté porque tengo apego habitativo ay bye o sea el hecho de conocer mis heridas mi tipo de apego o lo que sea no justifica lo que hago al contrario me lleva a decir ah claro es que como yo tiendo a tener un apego habitativo voy a poner más atención para no ser culero pero no hay gente que solamente lo utiliza para decir es que si soy y pues te chingas y pues no es la idea idealmente al ser una persona adulta con cierta conciencia y responsabilidad afectiva yo puedo empezar a construir apego seguro ahora te explico qué es y cómo se construye pero es súper interesante y súper importante decirles que el apego se construye en cada relación o sea yo si construyo apego seguro con una persona no necesariamente se va a generalizar para toda la gente que yo conozco porque otra vez no es una enfermedad es simplemente cómo me relaciono contigo o con otra persona por ejemplo yo en mis relaciones tengo apego seguro con una de mis parejas porque tenemos ocho años o sea realmente ha sido ocho años de trabajo personal en relación en terapia o individual que nos ha llevado a este lugar de apego seguro en otras relaciones no he tenido eso porque yo tiendo mucho al apego ansioso y generalmente me encanta relacionarme con gente con apego habitativo y también es posible que en esta relación si yo no si yo no apoyo y trabajo en este apego seguro es posible que podremos caer en otro tipo de apego inseguro anyway como es un live en YouTube y la verdad es que toda la explicación de qué es apego inseguro qué es apego seguro tips y estrategias y cosas como construirlo ya lo tengo en mis lives en Instagram y en el podcast y en el canal de YouTube ahorita lo que quiero hacer es contestar preguntas particularmente de personas que estén aquí en el live de YouTube acerca de apego entonces voy a echar un ojo también la luz que está mejor no sé estoy aprendiendo es lo que es si estás en Instagram vete para acá a YouTube a seguir con una práctica de apego aquí está el ok vamos a ver gracias por estar por acá la gente te quiere hacer sentir mal cuando extrañas a otra persona y te dicen que eres dependiente emocional una persona con apego seguro extraña a alguien más eso es parte de el que no te extrañe no quiero o sea si me importa si no te extraño probablemente habla más de un apego evitativo que un apego seguro honestamente el apego el apego requiere el apego seguro requiere poder saber que eres importante para mí que si te pierdo me va a doler que no quiero perderte y que si te vas te voy a extrañar el apego seguro no es no extrañarte es saber que vas a regresar y poder confiar en que vas a regresar mientras te extraño por aquí dicen la teoría del apego ya tiene bases neurocientíficas spoilers para un ticto que voy a subir en unos días pero de pronto cuando la gente busca estas bases científicas neuro whatever y de pronto lo escucho como ah mira es que la ciencia la estadística y las matemáticas dicen que así es y si no te funciona el que está mal eres tú porque ya dice aquí que el 99% de la gente es así y si tú no eres así entonces estás mal hay que recordar que los seres humanos las personas no somos máquinas no somos podemos entendernos y la estadística ayuda a comprender pero no a predecir y definitivamente no nos dice cómo deberíamos ser este tipo de estudios y cosas son mayormente descriptivos ¿por qué? porque si entonces yo digo ah claro es que aquí esta revista científica encontró que esa estrategia para dejar a mi ex le funcionó a 5 mil 500 mil personas entonces me tiene que servir a mí y si no me funciona a mí el que está mal soy yo no necesariamente a mí me gusta mucho más regresar a mi experiencia que me sirve a mí claro que todo esto es súper útil el tener herramientas es súper útil el comprender entender por eso digo que el conocer mi apego y conocer mis heridas y conocer cualquier teoría que se les ocurra los lenguajes del amor lo que sea me sirven para conocerme y para utilizarlas como herramientas también puedo usarla como armas y puedo utilizarla para justificarme pero pues ahí es Choices ¿qué más hacen por aquí? ¿ya tomé agüita? sí Miguel gracias ya tomé agüita me tomé un vaso de agua ahorita que estaba en un grupo han de saber que este live debió se me olvidó programarlo para las 7.45 entonces literal acabo el grupo y corrí para acá entonces ese cambio ¿cómo me siento hoy? bien fíjense que estoy me siento mejor me siento bastante motivado ahorita voy a ir a una a una fiesta de cumpleaños que me invitaron tiene mucho que no salgo socialmente entonces va a estar interesante y la semana que viene me voy de vacaciones entonces yay ¿qué más hacen por acá? este hola Jaime ¿se puede fluctuar entre los tipos de apego? sí salva sí se puede ¿pero quieres? no ahí sí también aunque no quieras a ver si yo construyo en mi relación un lugar seguro llego a tener este apego seguro pues ya está pueden suceder cosas porque la vida cambia puede haber que tengamos un conflicto muy grande puede ser que haya algún tipo de desencuentro puede haber acuerdos rotos puede haber un cambio en la configuración y recuerda que las relaciones no son estáticas entonces mi relación contigo si estamos en una relación monógama por ejemplo y pasamos de relación monógama a no monógama mi relación monógama ya terminó entonces no es como que se transfiere como el saldo a la siguiente hay que volver a construir si no vivimos juntos y ahora vivimos juntos mi relación anterior ya terminó hay que volver a construirla aquí la cosa también es que pensar que la relación es la misma no importa donde estemos puede llevar a este lugar donde es que yo asumí que ya estábamos bien a pesar de que estamos en un lugar súper diferente entonces las herramientas que me ayudaban a sentirme seguro en este tipo de relación cuando cuando nos pasamos al siguiente tipo de relación puede que no sean igual de útiles por ejemplo si yo pienso es que yo me sentía seguro contigo cuando vivíamos juntos porque sabía que todo el tiempo íbamos a dormir juntos y de pronto dejamos de vivir juntos hay que volver a construir este apego seguro de otra forma exactamente las teorías y estadísticas describen no definen amo me encanta Alejandro que tienes toda la razón saludos hasta Nicaragua ¿cómo andan en Nicaragua? aquí dicen este hola amigue hola amigue cuando dice Rocío cuando trata de explicar verbalmente mi apego ansioso no lo logro la otra persona no lo dimensiona estrategias para ser más fluido verbalmente para comunicarme primero entenderlo tú entender en ti cómo se ve este apego ansioso y ojo es súper válido querer que la otra persona lo entienda pero ¿para qué quieres que te entienda? ¿quieres que sienta empatía? ¿quieres que te escuche? ¿quieres que cambie algo? porque a veces yo puedo estar tan clavado en que la otra persona me entienda que realmente no me enfoco en que mi necesidad probablemente no es que me entiendas sino que hagas algo al respecto yo no tengo que entender yo como terapeuta por ejemplo no tengo que vivir el tener infantes para poder empatizar con alguien en mi caso por ejemplo en el apego ansioso yo me siento así como dices cuando me siento invalidado en lo que estoy sintiendo cuando percibo que tengo que justificar porque la otra persona invalide y dice ay pero no pasa nada ay pero es que acaba de parar es que en ese momento yo digo es que quiero que me entiendas pero no es que quiera que me entiendas es que quiero sentirme validado yo voy más por allá oye quiero expresarte que es lo que me pasa y quiero que me valides quiero que lo valides si no lo entiendes y necesitas entenderlo para validarlo puedes hacerme preguntas pero también es chamba de la otra persona por aquí dice Anders hace poco leí sobre los perseguidores y los distanciadores sí yo tengo un artículo que se llama si me alejo te retiro y que tiene que ver con el apego es cierto o a qué debe a qué se debe tener esos rolos en la pareja no sé si sea cierto otra vez no es como que si yo digo que esto es verde para todo el mundo es verde pero definitivamente a mí me pasa muy seguido que empiezo una relación con alguien que tiene que ser más evitativo yo soy ansioso entonces nuestros detonantes son súper compatibles porque si yo empiezo a sentir cierta lejanía voy a querer acercarme desde este lugar de apego ansioso en lugar de seguro lo hago de una forma que puede ser violenta para la otra persona al acercarme demasiado la otra persona evitativa se va a sentir invadida se va a sentir atacada y se va a retirar no desde un lugar de apego seguro sino desde un lugar evitativo que también es violento entonces yo sentir esta lejanía voy a querer ir más y al sentir este más se va a querer ir más y es maravilloso y hermoso ese baile hay que tener en cuenta que yo en una relación con apego seguro puedo sentir esta distancia y puedo sentir esta necesidad de cercanía pero al tener este apego seguro es oye quiero acercarme contigo y estar bien si en este momento no lo puedes hacer yo puedo gestionarme yo puedo atenderme en lo que estás dispuesto a acercarte ojo hay gente que dice no es que es amor propio de verdad es suficiente no es que no debes depender de nadie si no debes de nadie se llama apego evitativo el poder interdepender y poder saber que mis conexiones son importantes y poder conectar con la otra persona es parte del apego seguro y el yo decir ok no necesito que tú satisfagas mi necesidad porque no eres la única persona que me lo puede dar sin embargo si me conecto contigo y si me relaciono contigo claro que quiero tenerlo contigo el apego seguro es ok no estás disponible ahorita está bien puedo yo gestionarme en lo que estás disponible podemos reconectar si la otra persona nunca está disponible entonces estamos hablando de un apego evitativo ok es verdad no quiero estar contigo si yo siempre necesito y necesito y necesito estamos hablando de un apego ansioso no de un ok necesito y me voy y regreso puedes ir a la vista pues no porque solo me invitaron a mí ¿cómo le hago para pasar a un apego seguro? primero entenderlo entender que el apego seguro es tiene este balance entre si hay cosas que necesito de ti y que tú necesitas de mí la clave para mí del apego seguro es saber que yo sigo teniendo necesidades contigo la diferencia está en si no estás disponible ahorita yo puedo gestionarme perfectamente sin sufrirlo confiando en que en algún momento tú vas a estar disponible por ejemplo ahorita Marco con la que vivo este yo voy a la fiesta no hace rato me dijo oye ¿qué vas a hacer en la noche? le dije voy a la fiesta me dijo ah bueno yo me quedo con los perritos porque va a haber cohetes le dije está bien y ya y me dijo mañana yo voy a hacer unas cosas a un lugar con alguien y yo está bien y realmente no me causa ningún tipo de ansiedad porque yo estoy 100% seguro de que él está ahí y él va a estar ahí si yo necesito y cuando yo quiera conectar con él él va a estar y si no está disponible está bien yo puedo gestionarme para cuando esté disponible reconectar ahí tengo tengo un episodio en el podcast acerca de apego seguro donde hablo mucho más acerca de eso y Jessica Fern tiene un libro que se llama Polysecure donde habla acerca de eso buenísimo si estás en Instagram estoy en YouTube en Gotitas de Polamor vente acá a echarle vamos a ver por aquí se puede formar se me movió esta madre dice Daniela se puede formar apego en el periodo de enamoramiento es que el apego se forma todo el tiempo o sea el apego es la forma como yo me relaciono y siempre estoy generando este apego el nivel de dependencia y otra vez dependencia no es malo también hay gente que reacciona súper violento a esta idea de dependencia yo también yo era así no es que no puedo depender de nadie no es que porque a mí me metieron un chip cuando yo era chiquito de que tengo que ser completa y absolutamente independiente y eso me hizo un chingo de daño porque dejé de pedir ayuda dejé de considerarme valioso para que la gente me ayude dejé de saber cómo conectar con la gente y dejé de saber cómo pertenecer porque yo tengo que ser autosuficiente entonces aguas siento que seas la inverencia por una persona que conocí hace unos días súper sí es inverencia a mí no me gusta usar la palabra enamoramiento porque para mí es un poco porque tiene la palabra amor adentro entonces como que te vende humo que yo hablo más de inverencia o apasionamiento súper sí tengo química por ti súper sí está bien padre el amor es una decisión puedes construir el apego claro que estás ya que estás teniendo esta relación de enamoramiento de inverencia o apasionamiento estás generando un apego ahí hay que ver cómo se están relacionando cómo te estás relacionando tú con esta persona estás llegando a un lugar donde tienes experiencias de seguridad que te ayudan a confiar en que la persona va a estar eso es construir un apego seguro no confías en que va a estar porque está inconsistente intermitente eso puede generar un apego inseguro un tip por ejemplo un tip para construir apego seguro en tu relación en caso de que tú creas que no lo tienes empieza a generar experiencias de constancia congruencia y seguridad el poder entrenarte o acostumbrarte a que tu pareja va a hacer eso que tú puedes confiar en que tu pareja va a hacer lo que dice ojo no es obligarlo a hacer lo que tú quieres que haga por ejemplo Marco lo amo mucho y no es capaz de tener horarios en su vida porque no es así yo soy súper cuadrado entonces si yo le digo es que tienes que tener un horario conmigo estoy llevando esta relación a fallar pero más bien le pregunto oye qué cosas sí me puedes dar qué cosas son un súper sí para ti y cuando me dice ah puedo hacerte parte de mi vida podemos tener estas rutinas específicas que a mí me gustan digo perfecto prefiero que me ofrezcas eso que súper sí me puedes dar porque entonces yo puedo empezar a confiar en que sí me lo vas a dar en algún momento Marco y yo tuvimos la situación en la que él me ofrecía cosas que no me podía dar por supuesto que lo hacía porque me ama y porque quiere que yo esté feliz entonces me lo ofrecía no me lo daba y eso solo generaba experiencias de desconfianza no porque él fuera malo ni porque yo fuera malo es que estábamos en un lugar donde no éramos compatibles al explorar lugares más compatibles encontramos cosas de ah por ejemplo me dice que va a sacar a los perros y los saca yay puedo confiar en ti entre más experiencias así tengamos más seguro va a ser mi apego contigo ¿qué piensan de la luz? ¿está rara? no sé estoy este estoy experimentando cosas no es no es ah vamos a ver este Ains yo y mi ansiedad social nos salimos hace un buen rato a mí ¿todas las personas tienen apego? sí yasmín dice hola Jaime no había entendido esto de que el tipo de apego es distinto con cada persona me hace mucho sentido porque con vínculos de amistad se me hace fácil el apego seguro en pareja no esto tiene mucho que ver con que socialmente es mucho le damos un una importancia muy grande al amor de pareja por sobre el amor de cualquier otro tipo ¿no? de hecho estamos programados programados programables a que si yo me caso con alguien esa persona es la más importante de mi vida y puedes elegir que así sea así es lo que tú quieres el problema es cuando lo hacemos sin darnos cuenta ¿no? este de que ay pues es que si es lo que es y si tiene que ser porque digo también hay gente que no que les puede darse los amigos las amigas pero está mucho más satanizado o juzgado el que haya este tipo de sensaciones con tu pareja porque tienes que confiar en él porque tiene que ser lo más importante por aquí dicen hola ¿cómo puedo saber si tengo codependencia o apego a ansioso? son teorías diferentes es como decir este ¿cómo puedo saber si es una hamburguesa o es una ensalada? es que son restaurantes diferentes el apego a ansioso y la codependencia la codependencia no sé si te refieres a codependencia es que voy a hacer la diferencia codependencia dependencia emocional y apego son cosas completamente diferentes vamos una a la vez dependencia emocional como les dije hace ratito es yo tengo una necesidad y yo creo que solamente tú me la puedes satisfacer nadie más eso es dependencia emocional porque mi necesidad está perfectamente válida pero solamente tú me la puedes dar es como tener hambre y pensar que solamente las hamburguesas de esa tienda de ahí me pueden quitar eso es dependencia emocional codependencia es un término que surge de grupos de autoayuda particularmente de AA y Alanón que es yo dependo de alguien que depende de una sustancia entonces yo tengo un esposo alcohólico él depende del alcohol y yo dependo de él entonces si él está bien o está mal dependiendo de su relación con la sustancia yo estoy bien o estoy mal eso es codependencia y apego ansioso es no me siento seguro y tengo miedo que te vayas y no confío en que regreses no confío en que vas a estar entonces busco que no te vayas esa es la diferencia entre las tres ¿cómo sabes? no sé pues échale una pendurita ya vi estas tres este ojalá estos tres conceptos te ayuden como a diferenciarlo preguntas y todo vénganse acá a YouTube a Gotitas de Poliamor dice ¿cómo sé cuando es apego seguro? cuando tú puedes cuando tú puedes sentir tus emociones de una forma segura incluyendo tristeza enojo y miedo sabiendo que tus emociones son válidas van a ser recibidas que toda tu gama de emociones está bien en la relación y que confías en que la otra persona va a estar disponible para ti cuando lo necesites y que si no está disponible en ese momento vas a estar bien y que eventualmente lo va a estar eso es el apego seguro aquí comprando el nuevo formato de Instagram ya sé ay esta cosa no sé cuánto tiempo llevo este aquí se dice porque yo dije no voy a hacer los de los jueves este chiquititos pero ya saben cómo soy para que me invitan ¿qué más dicen por aquí? a mí me encanta la luz pero me encanta esto ay muchas gracias a ver ¿qué más dicen por aquí? ¿cómo el apego de pareja puede ser puede pasar a un apego seguro de amistad? primero hay que hacer el duelo hay que saber que esa relación se acabó y hay que hacer ese duelo primero de preferencia bueno a mí me gusta esa idea y reconstruir la relación el problema a veces que yo veo es asumir que se transfiere como saldo estás teniendo una relación y empiezas a construir una nueva ¿puedes recomendar los libros en español para transitar mejor la no monogamia? Jennifer este híjole es que no hay muchos no hay muchos no no puedo todos los libros que tengo son en inglés sé que está híjole está ética promiscua pero voy a el lunes que viene voy a sacar un reel acerca de ética promiscua no lo no lo no recomiendo no es un mal libro yo no lo recomiendo porque solamente ya lo leíste de todos modos el reel del lunes explico por qué Eloisa dice ayuda ¿cómo lidiar con la necesidad de revisar el celular de tu pareja? lo revisé por sospechas de infidelidad no lo fue pero me cachó y para él fue grave ¿cómo puedo trabajar eso? primero hay que considerar que sí es una transversión de privacidad es una necesidad completamente válida tu necesidad lo que escucho es miedo en esta seguridad el revisar el celular de tu pareja es una forma de tener esa necesidad tu necesidad es válida lo que hagas con ella no siempre aquí creo que son varios puntos uno ya estamos hablando cómo es ese apego pero bueno tiene que ver con esto un poquito de la seguridad uno es entender cuál es mi necesidad qué es lo que me genera miedo y pedir seguridad dos ahí hay un conflicto y requiere reparación qué fue lo que cómo lo vivió esta otra persona qué necesita para reparar qué fue lo que se rompió pero son puntos diferentes por un lado es poder identificar tu necesidad de seguridad y cómo te la puede dar la otra persona y por otro lado cómo reparar después del conflicto tengo varios episodios en mi podcast y en Instagram y todos lados acerca de y artículos de mi blog acerca de reparación de conflicto y de infidelidad entonces echar un ojo eso este ay qué bonito sentí gracias mi pocho te amo este bueno me llamó la atención porque sí este ayuda no sé ya lo dije se puede tener apego ansioso y luego apego evitativo con la misma persona en diferentes etapas de la relación sí eso se le llama apego desorganizado el apego ansioso es cuando no confío en que vas a estar entonces necesito checar todo el tiempo que estés el apego evitativo es como ya de chiquito supe que no ibas a estar mejor aprendí que no puedo depender de ti me voy a pasar solo todo el tiempo el apego desorganizado es como el all stars tienes todo lo jodido de los dos entonces este eso está muy cabrón este afortunadamente yo me quedé en un lado del espectro recuerda que todos todos se puede trabajar hola Juan también saludos hola Jaime ¿cómo le hago? dice Abigail para pasar del apego evitativo al apego seguro ok el apego evitativo creo que no hablo mucho del apego evitativo pero el apego evitativo viene según esta teoría de que al ser infantes la persona la figura de apego esa de mamá papá persona que me cuida estaba tan no disponible que mi psique mi persona aprendió que mis necesidades nunca van a ser satisfechas y no importan entonces de hecho si yo mi forma de lidiar con esto de que mis necesidades no son atendidas es estar buscando a la persona que a veces me da y a veces no me da me vuelvo ansioso si es un mejor ya no pido nada y me replego y luego todo yo solo es evitativo en ambos casos es no puedo confiar en que vas a estar ahí para mí porque a veces estás y a veces no estás o porque nunca estás en el caso de pasar de apego evitativo a seguro es el mismo es el mismo camino primero aquí lo que puede ser complicado es que tienes que ponerte en un lugar vulnerable de riesgo donde vas a poner esta necesidad en otra persona sabiendo históricamente que no te van a recibir o al menos eso es lo que tu cerebro te dice para cuidarte es posible que esta relación nueva esta persona si está disponible pero como tú no sabes conectar desde ahí vas a estarte cuidando todo el tiempo otra vez una forma maravillosa que yo he encontrado de construir este apego seguro es generar experiencias de seguridad de constancia de congruencia al decir ok sabes que me hago mucho para atrás porque me da miedo que te quieras casar conmigo mañana ok entonces que podemos hacer para que empieces a sentir seguridad que te puedo dar yo que sepas que te lo voy a dar y que lo recibas de una forma constante para que empecemos a entrenar nuestro cerebro a que si voy a estar disponible para ti ay que bonito por ejemplo ok este sí no sé me gusta mucho esto les platico por ejemplo de mi apego este ansioso no el hecho yo estoy consciente de que yo tiendo a generar apego ansioso sobre todo porque es una relación y sé que me ayuda a construir un apego seguro algo que me que me gusta ahorita es yo tenía como la forma en como yo generaba este apego seguro puede no funcionar para toda la gente con la que me relaciono y algo que yo he aprendido mucho también es lo que estoy aprendiendo ahorita es poder dejar que la otra persona pueda ser quien es y encontrar esas experiencias de seguridad ahí eso implica quitarme los lentes del pasado y ver que hay bueno ahorita no puedo ver nada porque ya no puedo leer sin lentes pero de pronto me doy cuenta de que puedo quedarme en un paradigma tan fijo que es difícil ver otras cosas y mis detonantes están muy tal vez esto estaría padre practicar acerca de apego identificar detonantes algo que me ayuda mucho a mí de saber si es una necesidad que estoy expresando de forma de apego seguro o desde mi apego este ansioso es que me pase en mi cuerpo por ejemplo si yo digo este necesito un abrazo te digo oye quiero que me abraces y yo estoy consciente de que si me dices no quiero ahorita digo ok está bien puedo no me pasa nada si puedo sentir tristeza pero todo es manejable pero si cuando digo es que quiero un abrazo siento presión siento algo así puede venir de este lugar de inseguridad y en ese caso puede ser más común testear las aguas que realmente expresar una necesidad y eso puede llevar a esta dinámica que decía hace ratito de acecho huida este ok dice hola gas hay eventos de mi pareja y su amiga que me hacen sentir insegura pero no sé cómo comentarlo sin que parezca un reclamo o está bien reclamar cosas en una relación ese no es el tema de hoy gracias por participar o sea sí no es el tema de ahorita este te puedo recomendar echarle un ojo a mi live de acuerdos de acuerdos y de responsabilidad afectiva a ver salud hasta Venezuela estoy muy contento como ustedes verán estoy muy contento gracias por los comentarios siento muy bonito que me digas eso este ¿qué más? es que andes a ver que aquí hay alguien en los comentarios que me está haciendo sonreír así este pone contento si están aquí en Instagram vamos acá a YouTube a seguir la conversación de apego me voy a quedar todavía unos 10 minutos más porque tengo cosas que hacer o sea sí tengo cosas que hacer ¿cómo saber qué tipo qué clase de apego tengo con un psicólogo o con un test híjole mira si vas a TikTok hay uno de los cinco no o sea puedes un psicólogo un psicoterapeuta claro que te puede ayudar a explorarlo este sobre todo en esos puntos ciegos que a veces yo tengo ¿no? que tal vez no veo pero no sé definitivamente aguas es que a veces me da miedo contestar esas preguntas porque temo que alguien las agarre como de ay es que Jaime dijo entonces tiene que ser así y entonces chingado no ninguna de estas teorías sirve para justificar mis acciones ni para decir pues es que sí soy o no puedes usarlas así pero ¿qué? entonces básicamente tomen esto con así con mucha mucho criterio por favor básicamente si mi forma de relacionarme con una persona en particular es estar checando todo el tiempo si está o no está porque siento que no va a estar y no puedo confiar en que va a estar y cuando nos separamos tengo necesidad de conexión a pesar de que si esté es altamente probable que sea apego ansioso si al conectar con alguien no quiero acercarme tanto no quiero intimar tanto a pesar de que no haya señales de que me estén engullendo o comiendo y no quiero acercarme tanto o el hecho de que se acerquen me genera algo violento hacia atrás exactamente es probable que sea irritativo si a veces me da una y a veces la otra te ganaste la lotería y es desorganizado este a ver que me dicen por aquí me traerás dulces de la fiesta que dirás mejor que ya dulces al menos no de los que yo como yo sí como dulces de azúcar este gracias Andrea muchas gracias Ale Gato Canta ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás en YouTube? vénganse acá a YouTube este Jaime Internet no tiene criterio pero ustedes sí ustedes sí ¿cómo hacen por aquí? mi pareja me miente seguido en cosas pequeñas y a veces en cosas grandes asuntos que no habían sido problema que empiezan a hacer desconfianza ¿qué puedo hacer? ir al terapeuta no es cierto primero no le preguntes un extraño que puedes hacer o sí pregúntale pero eso es darle la responsabilidad un poder que no sé si yo quiero tener yo te puedo hacer muchas preguntas mi primera pregunta sería uno ¿para qué te miente? ¿de qué te está cuidando? dos ¿cómo recibes tú la verdad? tres ¿cuál es su responsabilidad en esto y cuál es tu responsabilidad en esto? historia en algún momento de las pocas veces que yo me he enterado que me ponen el cuerno una de mis parejas mi primera pareja realmente como formal ever se fue con un güey a otro país me puso el cuerno y luego regresó y bueno la verdad es historia y ustedes dirán ¡ay, qué poca madre! ¡qué cabrón! ¡qué culero! él tiene toda la culpa porque es un infiel no justifica para nada que me haya engañado y que luego me haya engañado diciendo que una carta que yo encontré no existía después de que la quede eso no lo justifica sin embargo yo no soy víctima porque yo también tengo estoy construyendo esta relación cuando él hablaba acerca de tener de que tenía deseos de tener otras parejas sexuales o que quería explorar una sexualidad más abierta no solamente yo no le decía que no o sea yo reaccionaba muy violentamente ante eso yo decía ¡no, no, no! ¿cómo crees? no, no, estás loco y si se te ocurre terminamos yo no estaba ni siquiera abierto a escucharle invalidaba constantemente lo que me decía en ese sentido y le amenazaba tomando como rehén nuestra relación no justifico que me haya mentido pero entiendo que no se sintiera con la confianza de hablar conmigo acerca de lo que quería entonces desde esa experiencia lo que hago ahora es revisar qué tanto yo soy un lugar seguro para que la otra persona me exprese lo que quiere decirme y si mi reacción es parte de lo que lleva a la otra persona a no decirme cosas no justifica que no me lo diga pero me hace entender que hay algo que yo puedo hacer para cambiar y decir oye platícame qué te pasa con esto que me dices y cómo reacciono yo y qué puedo hacer yo para hacerte sentir seguridad de que sí te puedo recibir eso también es parte de generar un apego seguro el saber que yo soy un lugar seguro para que tú estés ¿qué pasó aquí? estás de mucha sonrisita en este live cuidado con los pochoclos a distancia no, este no está a distancia este está aquí cerquita muy cerquita ahorita está muy, 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 muy muy cerquita este ah, ya entendí ya entendí qué te refieres no ah, gracias Macía muchas gracias Elba acabo de entrar en el live con texto con texto pues estamos chismeando un poquito acerca de apego y cosas así todavía no decido ah, bueno ustedes han de saber que este es mi consultorio ay tengo empezado por ahí los lives de Instagram generalmente son en mi oficina donde ustedes ven todo el fondo de cerebro común y demás donde toda la creación happens y los lives de YouTube son desde el consultorio este es mi consultorio este es el sillón donde se sienten mis pacientes mi sillón no sé si les puedo enseñar si les puedo enseñar ah, este spoilers van a conocer mi consultorio entonces este es mi sillón el de allá atrás este es Instagram esta es la luz y les presumo que aquí están dos plantitas mías uno es un romero y otro es una lavanda que son mis primeras plantas que no he matado bueno, no he matado que no se me han muerto entonces este me dan mucho gusto solo que están muy largas entonces ya que cruzco tocachitos y estoy así con mi lavanda y con mi con mi romerito yo tengo pego desorganizado con mi pareja y trato de ponerlo mejor de mi parte mi pareja lo nota y trato de explicar siempre lo que siento pues temo generar malos entendidos amo esa comunicación super like yo tomo tus palabras para poder sentirme identificada y hacer las cosas que yo quiero ya puedes pero quieres ¿cómo construyo? ah, eso está interesante Maggie ¿cómo construyo un vínculo con apego seguro con una persona con la cual genera un apego ansioso? recuerda que la reparación puede surgir pero la reparación solo puede hacerse si la otra persona está dispuesta a hacerlo tú no puedes reparar una relación solo sola es cuestión de ambas personas si acaso la otra persona lo que mínimo tiene que hacer es recibir tus intentos de reparación tú no puedes generar apego inseguro en alguien más tú puedes detonarlo pero no lo generas porque eso es de la otra persona más bien necesitaría saber qué de lo que tú estás haciendo está detonando este apego inseguro en la otra persona y cómo puedes hacerlo diferente again la otra persona tiene que creer por ejemplo yo he tenido yo he tenido vínculos este vínculo que me puso el cuerno me acuerdo que él cuando teníamos peleas o discusiones o conflictos él me él me ignoraba o sea me dejaba de contestar este se desaparecía y a mí eso me detonaba cabrón el apego ansioso porque decía es que estoy confirmando que esta persona que si yo tengo algo incómodo esta persona me va a abandonar literalmente dejó de existir me está castigando con su desprecio y eso me llevaba a ese lugar de claro si se va a ir tengo que ser perfecto tengo que hacerlo todo bien todo el tiempo porque si yo me muevo mal me está demostrando que si se va él estaba detonando mi apego mi apego ansioso seguramente había cosas que yo hacía que detonaban su apego habitativo en ese caso lo que fue importante para los dos fue para mí bueno cuando no funcionó porque esa relación fue una madre pero después para mí fue importante empezar a encontrar mis detonantes y poder comunicarlos oye cuando pasa esto me siento así que podemos hacer que sea diferente no de pronto yo pienso el que yo mande un mensaje que no me contesten hoy estoy bien en algún momento para mí eso generaba mucha ansiedad es que ya no me vas a contestar nunca porque mi experiencia era así otra vez una forma de construir apego seguro es construir respuestas seguras o lugares seguros entonces oye quiero mandarte mensaje y quiero pedirte que me contestes ¿puedes? y a veces me decían es que voy a estar trabajando no sé si pueda ok perfecto ¿cuándo sí? ¿qué sí me puedes ofrecer? al menos al principio de construir un apego seguro yo me alejo de las áreas grises aunque sea lo que yo quiera ¿qué sí me puedes dar? ¿qué sí puedo esperar? porque si empezamos a generar este lugar donde tú me ofreces y me das yo voy a empezar a sentir más seguridad y poco a poco mis necesidades van a ser mucho más fáciles de atender pero si te estoy pidiendo cosas que sé que no me puedes dar o tú me ofreces cosas que no me puedes dar porque la razón que sea generalmente en un lugar muy amoroso solamente vamos a estar alimentando ese lugar de inseguridad que obviamente refuerza y reafirma que en efecto no podemos confiar el uno en el otro aunque no sea así pero otra vez detona cosas de antes en este momento mi consultorio gracias ¡ah! ¡Hola mamá! ¡Mamá ya entró YouTube! Pueden saludar a mamá en YouTube en Instagram no está está en YouTube es que sea mucho ya quiero que cambien estoy esperando que salga el iPhone 14 para poder hacer esta cosa de ya saben utilizar la cámara de teléfono en la Mac porque sí ¿hay alguna relación entre el tipo de apego y género? no al menos no predictiva seguramente relacional puede ser pero aguas con querer achacar eso se vuelve muy sexista ¿pueden borrar mensajes? Elba ¿borraste un mensaje? oigan eso no se vale bueno sí el consentimiento es reversible está bien pero no lo sé eso uy ok por ejemplo eso para mí es un detonante de apego ansioso digo contigo no tengo apego porque no tenemos una relación tú y yo pero cuando alguien borra un mensaje es como de fuck wey o sea a ver qué está pasando aquí seguramente otra vez lo que yo siento es válido cómo lo expreso y cago con eso no siempre es válido si yo si me mandan un mensaje y lo borran y eso me despierta a mí mi apego ansioso yo estoy consciente de que no es que tú hayas borrado el mensaje es que tú borras el mensaje me está detonando toda una historia de cosas que yo no podía no tenía la oportunidad de pedir lo que necesitaba o confiar en que la persona estaba entonces si me quedo aquí yo lo que hago es oye está todo bien necesito que me da seguridad me da seguridad y se acaba si mi teléfono me eliminaba mensajes ay que estrés y está bien no tiene nada de malo borrar mensajes y no tiene nada de malo que me genere esta inseguridad a mí ninguna de las dos son inherentemente malas es que hago con ellas yo puedo pedirle a la otra persona oye quiero pedirte que no borres mensajes y si me dice yo sí quiero borrar mensajes está bien qué podemos hacer al respecto y encontrar alternativas y negociar ok pues ya voy a terminar el live de hoy gracias a quien están en Instagram viendo que yo estoy viendo hacia otro lado y gracias a quien están en YouTube en mi segundo live en YouTube les anuncio que este es el último live de YouTube de septiembre porque me voy de banca misiones misiones vacaciones hace mucho tiempo pero si quieres saber más acerca de apego seguro, inseguro, evitativo lo que sea puedes ir a mi blog a leer mis artículos acerca de apego en gotitasdepolyamor.com puedes ir a Instagram a ver mis lives de apego en arroba gotitasdepolyamor tengo una playlist de videos en TikTok en arroba a memocíticamente y tengo el podcast también gotitasdepolyamor live donde también tengo un par de apegos tengo un par de episodios acerca de apego gracias a todos todos por estar por acompañarme por apoyarme a pesar de que la tecnología me está haciendo un desmadre no, la verdad es que no sé pero gracias por la paciencia y gracias por acompañarme en este nuevo mini proyecto que estoy haciendo la verdad yo tengo apego seguro con ustedes porque sé que están ahí y confío en que van a estar ahí que me acompañan y bueno muchas gracias gracias por estar pero bueno a memocíticamente veremos nuestra experiencia y juntos salimos las líneas de corazón abrazos bye bye